Alain, siempre serás mi bebé y yo estaré para ti en los buenos y malos momentos. Y créeme que todas las cosas que yo voy a hacer por ti, es por el gran amor que yo te tengo, que eres mi hijo, y siempre estaré ahí para apoyarte en todo lo que necesites. Nosotros nos comprometemos a estar ahí por el niño cuando nos necesiten, tanto el cuidado como la educación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.